en el caso más desfavorable, que pueda permitir deformaciones, una cimentación elástica o terreno elástico, y también que pueda permitir la rotación. Entonces, de esta manera nosotros podríamos definir la interacción del suelo y la estructura de esta cimentación. El cuarto ítem es abatmen, es donde tenemos el estribo, y acá tenemos un solo estribo, el BABT1. Vamos a ver las características. Tenemos el estribo, la identificatoria. Acá en el primer grupo de datos dice, que es la condición de apoyo de las vigas. Bueno, en nuestro caso, nosotros estamos considerando de que la viga se está apoyando a través del aparato de apoyo al estribo. A través del aparato de apoyo, se está descansando en el estribo. De otra manera, en otro lado. Este acá, quiere decir, la primera opción, le dice, conectado desde el fondo de riva a la subestrutura. ¿Entendido? Esta es una pista longitudinal, ¿eh? Conectado desde el fondo de riva a la subestrutura. La otra opción es que sea integrada. Que quiere decir que no hay este aparato de apoyo. Si no, tendría yo una opción de esta forma. Lo voy a colocar acá. Integral quiere decir de que la subestrutura se encuentra monolítica con la subestrutura. Mientras que este apoyo es articulado, eso acá es continuo. ¿Sí? Al ser continuo, como podría ser con un estilo integrado, o como es un fuente tipo fórtico, estaríamos teniendo esta opción de integrar. Usualmente es la segunda que es conectado desde el fondo de riva. Pero podría ser el caso en que la subestrutura es integral o la subestrutura. Bueno, aquí en subestractor type es para definir el tipo de cimentación. Y acá le estamos diciendo que la rigidez de esa cimentación es completamente fija. Lo que ya hemos definido. Recuerden que estamos repasando todo lo que ingresamos en la primera ventana. Todo lo que ingresamos en la primera ventana. ¿Qué más tenemos? Tenemos en el item tenemos los que son los pilares que no lo vamos a ver en este ejemplo. acá los vehículos tenemos en type tenemos dos opciones vehículos y clase de vehículos. Escojo la primera vehículos y encuentro que las opciones que tenemos en esta lista desplegable son todas las sobrecargas. Todas las sobrecargas que ASTO permite. Desde las versiones ASTO iniciales como son esas HS o HL que son camiones de dos ejes y ya no son utilizadas y que son del año 44 de 1944 ya nadie usa eso sinceramente hasta las recientes que son las vigentes del HL 93. Todas esas están dentro de la librería pero las que vamos a usar las vamos a encontrar en este item que es la clase de vehículo. En clase de vehículo nosotros tenemos definido la clase BSL1 esta clase es la que nos interesa esta clase es a la nosotros vamos a referir a la serie de análisis por sobrecarga vehicular voy a seleccionar BSL1 y voy a presentar el motor modify pero antes de hacer eso voy a desactivar esta casilla que dice show auto clases desactivo y solamente me queda esa alternativa de clase de vehículo voy a ver qué cosa significa clase presionando modify y encuentro que la clase del vehículo tiene o contiene a las tres componentes de la sobrecarga HL 93 perdón los tres subsistemas de HL 93 el K el M y el S recuerden HL 93 que es el camión cuando la carga uniformemente distribuida el HL 93 M es el estándar cuando la carga uniformemente distribuida y HL 93 S es la sobrecarga especial solo para pilares solo cuando existen pilares entonces cuando yo de referencia a esta clase de vehículo quiere decir que esta clase de vehículo va a contener a estos subsistemas de sobrecarga cuando el programa me presente los resultados debido a la clase de vehículo BSN 1 quiere decir que me va a presentar la envolvente de los resultados producidos por estos subsistemas de la sobrecarga HL 93 la envolvente entonces voy a cerrar el siguiente grupo de datos son y acá tenemos el patrón de carga de barrier sidewall y otros más temperatura por ejemplo acá en temperatura yo voy a borrar porque sé que no tengo análisis por temperatura entonces selecciono y presiono el botón delete igual el otro delete lo mismo voy a hacer con sidewall delete entonces solamente me queda dead que es el peso de los elementos idealizados tengo barrier que es el peso de las barreras de los parapetos tipo New Jersey y wedding surface que es de la sobrecarga perdón de la superficie de desgaste pueden ver acá de que de estas de estas tres tipos de carga veo que acá hay un factor que se llama ser puede multiplicar por peso propio la diferencia de los otros dos el de det tiene un valor de uno tiene el valor de uno ¿qué quiere decir? que cuando yo ponga ese factor igual a la unidad los resultados que me va a presentar el programa considerando este patrón de cargas va a ser el peso propio va a incluir el peso propio si me hicieron presiono o pide el programa el resultado de barrier va a incluir el peso de la de la barrera le va a incluir el peso del el peso propio los efectos por peso propio pero multiplicados por seco ¿ya? si yo aquí considero el valor de uno acá en la superficie del gas y le pidiera presentame los resultados de la superficie del gas lo que va a presentar si es que acá por ese uno va a ser la suma de los resultados presentados por la superficie del gas más los resultados presentados por el peso propio de los elementos idealizados entonces eso no es lo que quiero solamente quiero que seamos separados el peso propio por eso le pongo uno y nosotros en donde no va a aparecer el peso propio será eso a ver creo que puedo hacer un esquema para indicar eso voy a tener los dos pasos tengo por ejemplo D tengo barrio en D ¿qué es lo que tengo? tengo el peso propio de los elementos idealizados el peso propio de los elementos idealizados y en barrio tengo el peso de las barreras entonces después que yo haga el análisis estructural después que yo haga el análisis estructural a mí me interesaría saber ¿cuánto qué momento flector tienen las vigas debido al peso de la barrera? entonces yo le voy a pedir presentame el momento debido al peso de la barrera solamente el peso de la barrera no me interesa más de acá yo le voy a decir presentame el momento debido al peso propio pero para que eso suceda yo tengo que aplicar un factor de peso propio ese factor de peso propio que acaba de tener que ser 1 y acaba de tener que ser 0 si yo a este de acá le pongo el peso de 0 le pongo 1 el resultado que le va